Música Hola buenas chavales, ya estamos aquí con un nuevo vídeo Y bueno, es en Raid, en Dominio, una partida de guerra terrestre Y bueno, tenía ganas de jugar este mapa en guerra Y más con estas rachas que llevo, que ya tengo desbloqueado el Vsat, los perros y el enjambre Y bueno, voy con la Vector, con silenciador y cargador rápido Que me quedé ahí con una espinita de la nuclear file Y intenté así sacar una partida con la Vector Que la verdad que me está yendo bastante bien este arma Sobre todo en play, es que parece como si la Scar, por ejemplo He visto que mata con silenciador, una cosa brutal Es brutal como mata, en Xbox no mata ni la mitad con el silenciador Al igual que he visto que muchas armas van bastante diferente La N94, por ejemplo, va bastante diferente a Xbox Y la PDW, por ejemplo, también con silenciador mata mucho más que en Xbox Y nada, es una primera ronda He puesto así el principio, lo corté porque me mataban a nada del Vsat La primera racha, después intentaba pillar B y me mataron pues una o dos veces No sé exactamente, pero bueno Es la primera racha, la cagué un poco a la hora de tirar los perros y el enjambre Porque no me di cuenta de lo que quedaba de tiempo Y quedaban 30 segundos o una cosa así Que bueno, no es la primera vez que me pasa Pero suele pasar esto, no estás ahí pendiente del tiempo Y bueno, llevaba ya 15 de racha Pero fue eso, que no conseguí enlazar ahí bien la racha Y me mataron justo en la segunda ronda Pero la nuclear fue en menos de 3 minutos Justo cuando me mata me puse otra vez a saco Y volví a sacar la racha Y bueno, me gustó bastante porque fue así bastante a saco Fue con la Vector y con la MP7 que pierde el suelo Creo que llevaba empuñadura y silenciador Y bueno, para los que no sepáis del gameplay de que consola es Pues si veis que el juego está en inglés Es de PS3 Y bueno, aparte del Nick o el Gamertag como se llaman Xbox Que es Rubiño VLC, en Xbox no tengo otro Así que supongo que cuando un gameplay sea de Play lo diré Si es de Xbox no diré nada Como el de ayer Y bueno, tampoco tengo los mapas nuevos Si veis que es mapa nuevo es de Xbox Seguramente porque de momento no tengo los mapas Y bueno, fue una racha bastante guapa Porque fui así a saco No me pensaba que me la sacaría Porque el enjambre me ha hecho alguna pasada que otra en Play No sé, hay veces como que me mata Porque sí, sin haber nadie cerca Me cae un pájaro de estos encima Y bueno, ahí fue cuando me jodieron la racha Y a partir de aquí fue cuando saqué la nuclear Fue bastante rápida Me gustó mucho la racha esta Al tener el Vsat, pues en guerra los vemos aparecer de 4 en 4 De 5 en 5 Y es una pasada Me hice dos triples ahí, la primera con el C4 Y bueno, el respawn es bastante exagerado Porque si los pillas saliendo son 4 o 5 cada vez que salen Y si se hace bien, pues se puede sacar muy fácil la racha Con el Vsat En guerra es brutal Como nos hinchamos Y bueno, intenté pillarlos más que nada por aquí Intenté quedarme Cuando veía así que estaba el enjambre Pues intentaba meterme en la casita esa Para que no nacieran ahí Ni se metieran Porque muchas veces es eso Se meten ahí en la casa y no mata a nadie con el enjambre Pero bueno, me ha gustado bastante Creo que es la mejor partida que he sacado en Play 3 de momento Supongo que caerá algo más Porque la cagué ahí de una manera Que podría haberme sacado las 150 bajas Y fue una putada porque no me di cuenta Y bueno, pues si lo llego a tirar en la segunda ronda Solo empezar Seguramente me hubiera hecho bastantes más Ahí justo me vino Muy justo el cambio de arma Para matar a este con el escudo que iba por ahí Pero bueno, como veis No paro de moverme Es una nuclear en 3 minutos Al tener el Vsat ahí activo Que es lo que pasa muchas veces En PS3 he visto eso Que al jugar equipos de 9 contra 9 Porque en Xbox hay muchas veces Que solo empezar la partida de guerra Pues a lo mejor ya empieza la partida Y son 6x6 o 7x7 Entonces a lo mejor ya no entra nadie más en la partida Y justo cuando tiras los perros o el enjambre Si te se van 1 o 2 Ya se quedan 5 Y es muy chungo de enlazar las rachas Aquí solo con el Vsat Al estar jugando 9 Solo de las asistencias que nos da Se puede sacar los perros y el enjambre fácilmente Igual Igual cuando tiramos los perros y el enjambre Casi de lo que matan solo Te sacas el Vsat Y bueno, pues lo veo Así en ese tema un poco más fácil de conseguir En lo que dije De que suelen aguantar un poco más Lo digo siempre en general Porque es eso En Xbox Creo que cuesta muchísimo más Sacar partidas de estas De 100 bajas O cosas por el estilo Bueno, aquí atentos Porque fue la triple Más esta última Que casi me mata la piña Y bueno Fue la baja de la nuclear ya Que fue Eso No llega a 3 minutos Y bueno La MP7 La verdad es que me está yendo Muy bien Últimamente Con empuñadura No suelo usarla Pero parece que Que sí que se mueva mucho menos He visto en PS3 eso Que hay veces que Que se laguea el juego también Para lo que os digáis Y que es mejor Pues no sé He visto que laguea un poco En Xbox parece que vaya un poco más estable el juego Y bueno Pues no sabría decir En Play lo bueno que tiene Es que busca partidas muy rápido En Xbox Me cuesta muchísimo Muchísimo más tiempo De encontrarme partidas No sé si será por los mapas nuevos Al tener los mapas nuevos Y eso que Que tarda un poco más Un poco Bastante más Sobre todo en guerra En guerra en Xbox Para haber de encontrar una partida Que vaya más o menos bien Pues Cuesta muchísimo No sé si será porque hay muchos más españoles En En Play Que supongo que será por eso Pero nada Ahí os dejo con la partida Fueron 120 bajas Y bueno Espero que os haya gustado Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!